hoy vamos a estar hablando sobre una buceada una buceada de 386 piezas esta mañana yo estaba preparándome para postear en youtube uno de los vídeos que yo voy a postear el día de hoy cuando los compañeros míos de este vídeo estos tipos son los locos y la dirección de las cosas grandes para ver bien pero rápido de estas personas esta persona se llama dan me hace m a h o n no se se llama team headquarters esta es una manera de pesca de pesca de alpón pero con tanques yo he visto muchos vídeos de ellos porque me gusta el contenido que usan pero rápidamente me solo me solo por la experiencia que uno tiene 386 pies y estas personas siempre usan un solo tanque de tu nombre con doble tanque con pelados y ellos usan un solo tanque en este vídeo específico el tipo está utilizando un solo tanque que yo me imagino que es un 85 pies cúbicos o un 95 pies cúbicos porque no se puede ver el tanque pero me imagino que un low pressure son tanques son de 2400 libras pero me imagino que están preñados a 3500 porque va a bajar esas profundidades y en otros vídeos yo los veo que usan un tanque vamos a suponer que es un 80 pies cúbicos porque parece también 80 pies cúbicos son 80 pies cúbicos y a veces lo veo con dos velados como parecen un 30 un 30 pies cúbicos o un 40 de cubos vamos a suponer que un 40 pies cúbicos ok pero como quiera ellos tendrían tendrían un tanque un tanque y a los lados lo veo que a veces le ponen un tanque y a veces le ponen otro tanque aquí en esta en esta buceada de aquí yo solamente lo vi con el tanque del medio y con uno al lado y tú dices está bien pedro porque un 80 y cubos como suponer más 40 porque para la profundidad esa persona hay pero vamos a suponer vamos a suponer porque sólo que estoy viendo que vídeo lo que pasa aquí es qué como yo siempre te he dicho yo tengo el número en la mente 218 bien yo sé que 218 bien es la profundidad máxima que tú puedes bajar a punto 21 eso yo lo sé y se supone que tú lo sepas pero bueno entonces como yo sé sacar cuál es la mejor mezcla para una profundidad pues vamos a sacarlo a 386 pies 386 pies entre 33 porque hay que sacarlo en gata te va a dar 11.69 11.69 11.69 eso vamos a cuadrarlo a 11.7 ok más 1 que es la atmósfera de arriba eso te va a dar 12.7 12.7 hasta ahí estamos bien entonces yo pienso que a esas profundidades para ir con un solo tanque imagino que tú estás usando el 1.6 pp o 2 pp o 2 tú estás utilizando el 1.6 está yendo al máximo porque vamos supone que tú tienes un 40 cúbico para descompresión porque te voy a hablar de este otro día de este ya mismo son imagino que ese 40% es para descompresión pues 1.6 entre 12.7 es igual a 1.25 que vamos a redondearlo a 1.13 ok cuál es la mejor mezcla sacándolo como nos enseñaron a nuestros ritmos para 386 pies punto 13% de auto ok ya aquí hay dos cosas tú me vas a decir pero Pedro él no puede bucear con 1.3 ok no podrá bucearlo desde la superficie con él desde la superficie que baja pero sí cuando él llega a los 386 pies esa es la mezcla que puede utilizar entonces sabemos que va a estar utilizando trinex ok es una buceada que tipo lo tiene que estar dando el trinex ok que tienen que estar añadiendo gilio gilio que me imagino que en este caso este tipo está utilizando un 60% de gilio y te voy a explicar por qué yo pienso que es así como te dije ahora como te lo dije ahora mismo yo pienso entonces vamos a suponer que este tanque tenga un 13% y 60 de gilio entonces se llama un 1360 o un 1260 como lo quieran llamar pero entonces esa mezcla tú no la podrías utilizar desde cero hasta que llegue acá abajo ¿por qué? porque si no te va en el hipopsia te va a hacer hipopsia porque no tienes o tú eso no tiene suficiente cero para estas profundidades bajitas para que tú estés respirando nosotros me imagino que aquí es donde viene el otro tanque que está utilizando este tanque para para viajar profundo la profundidad de lo que se llama el traveling mix ok ese tanquecito el otro tanque de 40% lo usan para desde cero para bajar me imagino a 200 porque la verdad que ya no está hasta donde lo podrían llegar hasta 200 algo y de ahí podría entonces cambiar a 1360 hacer la buceada y cuando empiezan a subir hacia arriba vuelven y cambian a este al traveling y ya me imagino cuando lleguen como a 100 pies 99 pies entonces podrían cambiar para este que me imagino que tendrá un 50% me imagino ok pero no sé qué pasa aquí la mayoría del gas tuyo es un gas de profundidad que no puedo utilizarlo ni para bajar ni para subir porque te va en el pocio tienes un tanque que vamos supone que para acelerar esas esas descompresiones tengas un 50% pero entonces no lo puedes utilizar ni para bajar ni para subir porque no se podría seguir y feroxia seguro tienes poco oxígeno si usas el otro tienes mucho oxígeno o sea que cualquiera de los dos te puede meter el problema y no tienes más nada no tienes un backup no tienes nada a ti te pasa algo ya abajo te sumo la broma porque yo pienso que yo estaba utilizando un 13 en 14 por ciento de oxígeno y 60 mira yo tengo este libro que se llama la enciclopedia de buceadas técnicas de Stormout de IALTD tremendo libro aquello que le gusta el buceo profundo aquí te enseña mucho aquí yo busco lo que pasa es que la buceada más profunda que yo estoy hablando son de 330 y ellos ellos están utilizando un 12% out to y 60% tillion para esa buceada de 330 por eso que yo te digo que yo pienso que ellos están utilizando una mezcla parecida un 12% ¿por qué? porque aquí me dijo 13 esos 12 un 60 algo así ellos deben estar utilizando en el video yo tomé el tiempo desde que el sentido de la superficie que bajó hasta que empezó a subir se cogió 5 minutos 5 minutos y solamente cogió un peso tú me vas a decir a mí que esa llenada de tanques al circuito abierto debatando de los 23 26 27 27 dólares con el 30 dólares si hace este el 50% estamos hablando de otros 15 dólares más estamos hablando de 40 45 50 dólares en gases solamente pero ya pescamos que hay toma pero no lo veo como que es algo efectivo para hacerlo siempre más olvidar de la gasolina del bote que tú vamos a 10 15 mil afuera por eso no tiene que ver nada estoy yo acá pensando lo que yo quería ver era lo que está hablando con Bobby desde esta mañana hasta los 386 pies y un solo tanque como es que esa gente me imagino que lo está haciendo yo pienso que esta es la manera que ellos lo están haciendo un solo tanque con un gas de profundidad un tanque para descompresión y aquellos que yo veo con doble tanque pues están utilizando una mezcla para bajar y subir en este video yo no puedo ver el tipo si tiene los dos tanques pero en otros videos a veces sale con un solo tanque y el otro y a veces sale con dos yo esperemos que hoy estemos siendo con doble tanque con dos tanques 40 pies cúbicos uno para bajar y subir uno para hacer descompresión y el tanque grande que el tanque de gas de fondo yo pienso que así es que lo están haciendo otra cosa que me toca que me inca es yo ahí no lo veo como una computadora técnica de museo el tipo que te usan en una consola y un módulo un modulito yo por lo menos nunca he visto un módulo que haga un carrito de estos módulos de esa manera la consola nunca lo he visto yo estoy seguro que él debe estar haciendo mío porque si no la narcosis a esa profundidad no te va a dejar ni te va a dejar ni bucear como él está calculando todo eso aunque en una cuando él coge la consola y la mira aquí al lado él tiene escrito es un slip para la descompresión y dice 170 un minuto 100 pies un minuto 90 pies un minuto 80 pies un minuto 70 pies un minuto 60 pies dos minutos 50 pies dos minutos 40 pies dos minutos 30 pies dos minutos y 20 pies 17 minutos me lo aprendí ok pero yo me imagino que tú por lo menos aquí está off gas porque estás profundo y lo que es un minuto mayor que está parada de 170 la micro y desde de 100 para abajo el focacin hasta que llegué aquí a los 60 entonces yo me imagino que cambiará a 50% entonces que pienso que está utilizando 50 pero mucha descompresión con solo tanque recuerda esta mezcla de la que está hablando de fondo lo que yo pienso que tú está utilizando el fondo el día acá es para subir y bajar entonces tú tienes por el máximo un 40% puede ser que parece un 30 un 40 para hacer ese tipo de compresión qué pasa si pasa algo allá abajo no sé pero si tú has buceado a esas profundidades explícame más o menos si yo estoy cerca o qué recuerda a todo esto yo nunca con un curso de hilo y soy solamente en uso nitros 1 2 avanzados tampoco con un curso de eso lo he buceado si he buceado 200 pies al cobro no no está mezcla déjame saber los comentarios si yo estoy cerca este mi opinión esto es lo que yo pienso lo que yo están haciendo déjame saber lo lejos o lo cerca que estaba más o menos lo que yo están haciendo de que lo estén haciendo con un solo tanque todo otro este no importa lo que esté haciendo como quiera pienso que es una loquera es mejor tener tanque yo conozco gente que son muchos técnicos y ya para estas profundidades número uno ellos prefieren bajar con hibrid porque saben que tienen oxígeno para hacer descompresión en todos lados pero si te vas con circuito abierto van a tener doble tanque de 80 mil cúbicos más grandes y por lo menos velados y cobalos para dejarme los comentarios si estoy cerca o que es lo que tú piensas que le está haciendo buenas tardes y no 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 Gracias.